Vamos a ir nosotros a una pausa y vamos a regresar con Richard Webb, precisamente para preguntarle, él ha hecho una investigación acerca de si los beneficios del crecimiento llegan o no a las zonas rurales, a las zonas rurales más alejadas. Esta es una prueba de fuego acerca de las bondades del modelo económico. Y bien, estamos ahora con Richard Webb, ex presidente del Banco Central de Reserva, director del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porras. Richard, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta es esa, veo que ha hecho una investigación sobre si los beneficios del crecimiento están llegando o no a las zonas rurales, incluso a las zonas rurales más alejadas, más pobres. ¿Qué nos puede decir al respecto? Creo que usted ha traído unos gráficos. Sí, efectivamente. Hace un año que he estado viajando por la sierra, un poco la montaña, conociendo lugares especialmente apartados, atrasados, pobres. Y el resultado de esa investigación es lo que vamos a ver ahora. A ver, bueno, tenemos ya un gráfico en pantalla. Sí, ahí está. Lo primero que ha estado sucediendo es que ha habido un boom increíble de construcción de caminos en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 5. Aquí he hecho un poco de historia en este cuadro, comparando décadas, en los años 60 también hubo mucho, cuando estaba Belaunde de presidente, enamorado de las pistas, caminos. Pero después vinieron tres décadas, los 70, los 80, los 90, donde se hizo relativamente poca construcción de caminos. En esta última década ha sobrepasado todo, nunca ha habido antes tanta construcción de caminos. Caminos se vio a carreteras. Me refiero a todo tipo de caminos, desde las grandes carreteras hasta los pequeños caminos, y muchos de esos son pequeños caminos, y eso se refiero al total de kilómetros. Correcto. A ver si podemos ver el siguiente gráfico, entonces. Y lo otro es que el celular ha llegado de un día para otro. Hace apenas seis años, solo dos familias de cada 100 familias en el campo tenían celular. Hoy día es casi la mitad. ¿En el campo, en el medio rural, casi la mitad tienen celular? En el campo, y no me refiero a los pueblitos, sino a gente que vive en el área rural. Además eso está avanzando a todo velocidad, de repente si estas cifras esas son de hace cuatro meses, ya no es 45, sino 50 y tantos. Sí, ese es 2010, sin duda ya es más. Ya ha pasado 50%. Ya ha pasado 50%. ¿Siguiente gráfico? Bueno, estaba yo cruzando las punas de Apurímac. Esta es una ilustración, nomás ahí en el medio de la nada. Pasamos junto a la pista, aviso que tenía el dibujo de un celular. Quería decir que ahí había señal. Ah, que extraordinario. O sea que hay que viajar hasta ese punto, para volver a hablar por el celular. Ya está bien, interesante. Siguiente. Bueno, lo otro es que ha habido una explosión también de dinero que va del gobierno central a los pueblitos. Y en esta cifra se refiere al presupuesto que transfiere el gobierno central a estas cinco provincias, que fueron justamente las que yo visité a Cobamba, en Huancabelica, Cotabamba, en Apurímac, Chumbi Vilgas, en Cusco, Selendín, Cajamarca, Pachité, en Huánupo, que son de las más pobres del país. ¿Estas transferencias a la municipalidad provincial o a la municipalidad provincial? Sí. Ya, correcto. Siguiente. Bueno, ahora los resultados de todo eso. Un primer resultado es que se ha cortado la distancia que hay entre la gente que vive en el campo y los pueblos. Este es una, se basa en una encuesta que hicimos a 45 distritos rurales, llamando al municipio del distrito. Les preguntábamos cuánto demora el viaje a la capital de provincia desde su distrito. Hoy día, en promedio, en esos eran 4.3 horas, pero hace cinco años era el doble, 8.6, y hace 10 años era casi tres veces más, más de 11 horas. Ese es el acercamiento que se está dando de la gente que vive en el campo con las ciudades. Y eso significa que pueden mandar productos, ir y comprar cosas, mandar hijos al colegio, etc. Es una integración que se está dando en las áreas rurales con las áreas urbanas. ¿Y la información de hace 10 años, por ejemplo, de dónde se obtuvo? Preguntando. ¿Preguntando? Hace 10.000 soles, hace 10 años menos de la mitad, casi la tercera parte, 10.000 soles. 10.000 soles. Se han disparado los precios. Y eso refleja que estos pequeños ministros están creciendo, que la economía está creciendo. De acuerdo, sí, pues. Siguiente, siguiente. Y esto es más bien el precio de una hectárea agrícola en esos mismos distritos, que también ha subido a, de hoy, ha llegado a 15.000 soles por hectárea. Hace 10 años eran... ¿15.000 soles? Sí. Eso es bastante, ¿no? Por hectárea, sí. Antes de, hace 10 años eran 6.000 soles. Pero esto en... O sea, más que duplicado. Esto es en estas, son, ¿cuántos distritos son en...? Esto es en 45 distritos. 45 distritos pobres. Andinos. Eran los más pobres, escogimos... Los más pobres. Según el índice de pobreza que publica Naciones Unidas, acá en el PNUD, hay un indicador. Entonces, escogíamos al azar entre los 100, 200 distritos más... De los 2.800 distritos que hay en el país, escogimos entre los 100 más pobres y llamábamos. Y hemos seguido esto, ya tenemos más datos, pero esos fueron los primeros datos. Los primeros datos. Porque la... Me llama la atención, porque 15.000, que son casi, bueno, algo más de 3.000 dólares por hectárea, en estos distritos tan pobres, este... Bueno, debe ser, me imagino, me imagino en las hectáreas irrigadas para comenzar, supongo. Dependía de la zona. En algunos casos, no específico, porque ellos ya saben, en su zona hay irrigadas, en otros distritos no hay irrigados. Entonces, era... Pero esto supone un mercado, además de tierras, que normalmente se supone que no está muy desarrollado, digamos, en una comunidad campesina. No, esa es una idea que hay, este... Hay mucho más mercado de lo que se... Que teóricamente debería existirse aún los teóricos, ¿no? Claro, sí, pues. Dicen, no, hay títulos, no pueden, pero no es así. De hecho, este... Transfieren. Transfieren. Compran, venden, transfieren, se heredan. Dentro de la misma comunidad. Sí, gran parte. En las comunidades, básicamente toda la tierra que es cultivable, especialmente la irrigada, ya tiene un dueño hace tiempo. Hace mucho tiempo, claro. Sí, 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 sí. Qué interesante. Bueno, entonces, esto significaría que, digamos, en los últimos años ha habido una incorporación de este sector a la economía de mercado, ha habido una... y en términos aparentemente positivos, la gente debería estar mejor. Sin duda, sin duda. Y un lugar... o sea, ahí nos pasaron el dato de los jornales. Ah, los jornales, falta uno. Es quizás el más interesante. Ah, ya, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Este... esto es lo que está pasando. A ver. Para mí, este es el dato más interesante de todos. En promedio, en esos distritos, se está pagando casi 20 soles ahora, día. Y antes se pagaba casi la mitad, hace 10. O sea, que el ingreso del jornalero está aumentando considerablemente. Se han disparado los jornales. Y esto se sabe. También en provincias que nosotros visitamos, ahí también nos decían lo mismo. Uno lee ahora cómo los problemas que están teniendo los cafetaleros para conseguir mano de obra. Los cafetaleros tienen que pagar más para poder conseguir mano de obra. Y la gente ya no quiere bajar porque en su... donde están, en la sierra, están encontrando más oportunidades de empleo en sus chacras, están mudándose hacia una agricultura más intensiva que requiere que estén más ahí. O sea, los tipos de... de tecnología que están introduciendo sierra productiva y muchos otros programas agro-rural están generando conocimientos y ya una nueva agricultura que requiere que se esté ahí más tiempo. Entonces, hace más difícil la emigración temporal o hay un costo-oportunidad más grande. Pero además de eso, los pueblos cercanos todos están creciendo y la gente que vive en el campo más y más encuentra un mercado en ese pueblo cercano. Tanto para mano de obra, para trabajar, a veces diversos negocios. Entonces, si miras a toda la gente rural y todo lo que ganan, ¿de dónde vienen los que ganan? Uno diría, bueno, eso tiene que ser agrícola. Pero es solo como la mitad. Como la mitad de lo que ganan en todo el país los que viven, los pobladores rurales, no viene de la agricultura, sino viene de una variedad de otras actividades. Entonces, obviamente comercio, algo de artesanía, transporte, bueno, y ahora hay mucha minería informal. Sí, puede ser. Y formal también. Y formal, sí. Claro. Pero, entonces, bueno, dicho se paso, eso demuestra que no se necesita aumentar el salario mínimo vital para que el salario aumente. El salario aumenta cuando hay demanda, cuando hay movimiento económico, ¿no es cierto? Pero, la pregunta sería entonces ya más sociológica, politológica. Si esto está ocurriendo, ¿a qué se debería la alta votación por Ollantumala, por ejemplo? O eventualmente incluso hasta por Keiko Fujimori. Sí, el malestar. ¿El malestar? O de repente no hay tal malestar, o sí lo hay. Yo no sé, yo no entiendo. Bueno, hace, apenas en febrero, por ejemplo, el candidato de Ollantumala tenía solo 10, 12%. Entonces, pero la situación agrícola y rural era la misma que ahora. Sí, pues. O sea, si había tanto malestar como muchos creen, ¿por qué no tenía antes un voto mucho más alto? Yo creo que es más complicado. Y además es conocido que la verdadera frustración y el malestar surge muchas veces no cuando todo está estancado y atrasado y nadie hace nada, sino justamente cuando sí empiezan a levantarse. Claro, sí pues. Eso se ha visto en muchos países. Claro, aumentan las expectativas. Creo que más por ahí va la cosa acá. Claro, aumentan las expectativas, las demandas. La gente demanda más eficiencia a la municipalidad, a todo el mundo. En fin, no, me imagino que hay algo de eso. Y con todos esos presupuestos nuevos que hay ahí, están llenos de plata. Claro. Se ha multiplicado el hambre político en los pequeños municipios. Yo estuve ahí durante las elecciones regionales, o actuantes, y Lima se queda chico en comparación con cualquier pueblito. Las tintas, el número de candidatos, todo eso agita, remueve. Y con tanta plata en las municipalidades debe haber también mucha corrupción, mucho patrimonialismo, como se llama, y eso es percibido. Entonces puede haber por ahí algo, algo de malestar. Y quizás la gente vea en Ollantumala a alguien, algo parecido a lo que veía antes en Fujimori, quizás la persona que va a estar ahí, una persona que va a poner orden y que va, no sé. Es decir, más que un malestar, una expectativa, una esperanza de un líder fuerte, una cosa, no sé, son hipótesis, ¿no? La seguridad yo creo que es parte del tema. Eso es lo que he venido pensando. Estamos aquí hablando de cosas económicas, pero la seguridad es otro tema. Otro tema, sí, pues efectivamente. Porque la inseguridad debe haber aumentado también en estos lugares, junto con el desarrollo, aunque son lugares muy pequeños como para que haya una industria del robo. Bueno, hay más dinero que está circulando y no hay bancos. Ajá. Por ejemplo, ahí no más. Sí, pues. Ahora está mucho más monetizada esa economía, mucho más. Cuando hay ferias, me acuerdo, estaba yendo yo a una feria en la mañana y pasaba gente que iba con sus vacas para... Después otros regresaban en la tarde con su plata, o otros que habían comprado. Bueno, y todo es al abierto, están cruzando pampas. Sí, pues. Para ellos, gran cantidad de dinero. Sí, pues, obviamente hay temor a esas cosas. Richard Webb, muchísimas gracias. Muy interesante. Realmente estos son aportes novedosos a la comprensión de lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.